Más de 60.000 estudiantes en el departamento de Estelí regresaron a las aulas de clase en bendiciones y victorias. Estoy muy feliz y contenta porque vamos a aprender más, a tener nuevas ideas y con una meta más de salir adelante y cumplir nuestros sueños y metas. Retornamos a nuestras aulas de clase a encontrarnos con nuestros amigos de secundaria, con nuestros amigos de primaria y por supuesto con los maestros para enfrentar retos y desafíos que se van a lograr en transcurso del año y con mucho éxito para así posteriormente pasar a otro espacio educativo. Con mucha alegría y gozo de iniciar un nuevo ciclo escolar 2024. Creo que como estudiantes nos proponemos nuevas metas. El acto central se realizó en el Instituto Nacional Francisco Luis Espinosa, donde asistieron autoridades locales del Ministerio de Educación, Policía Nacional, maestros, alumnos, madres y padres de familia. Con mucha alegría el día de hoy podemos decir que como Ministerio de Educación en el departamento de Estelí estamos listos para arrancar el día de hoy este año escolar 2024. Con las condiciones preparadas podemos decir para este buen inicio y exitoso inicio del año escolar. Nuestro gobierno ha garantizado que los espacios estén dignos, que tengamos las condiciones óptimas para desarrollar esta labor educativa que es la fase más importante que tiene la niñez en la educación y que pase a otra etapa después universitaria. De forma articulada y coordinada con el Ministerio de Educación y con todas las instituciones que tienen que ver con la educación, pues estamos anualmente siempre a trabajar fuerte para mejorar las condiciones, la calidad y lo que sea necesario pues para que este año 2024 tenga un buen suceso pues la educación en nuestro departamento y en nuestro municipio. La Policía Nacional ejecuta plan para brindar protección y seguridad a la comunidad educativa. Nosotros estaremos en este año asegurando que en los centros de estudios no se den problemas, no se generen alteraciones a lo interno y a lo externo, pero además garantizando esa regulación operativa para evitar los accidentes de tránsito, garantizando también en los pases peatonales donde es fuerte la afluencia de estudiantes, pues también estaremos ahí con la presencia policial para evitar que se nos den situaciones no deseadas. A nivel nacional, más de un millón de estudiantes retornaron a las aulas de clase, les informó Tatiana Ruiz.